Matías y Teo Emanuel son dos niños oriundos del departamento del Cauca que encontraron en Cali un lugar para demostrar todo su potencial con la pelota. El municipio se llama Villarrica y es hermoso, la gente muy amable, mucha tranquilidad. Yo vivo en el departamento del Cauca en una vereda que se llama Aguasur, que va casi llegando más allá de Jamundí. Yo lo practico hace un año y lo comencé y me gusta porque mi papá me llevó a verlo jugar, entonces me entró como de las ganas de jugar. A su corta edad ya se destacan como jugadores en formación con mucha proyección e integran una de las escuelas más importantes del país. Me gusta ese gol, soy muy veloz, en definición me dura mucho, ser más intenso, más aprecio en la hora de atacar. Amor, es como comprensión con él, es ayudarlo mucho, es alegría la verdad, es muy bonito, verlo ahí es un orgullo. Yo juego delantero y soy muy fuerte, defino bien y me dicen que me parezco a Harold Preciado. Lo vio un técnico de Santander, de la escuela de Toritos, y pues le gustó, entonces le ofreció que llevarlo a la Copa Ciudad de Bogotá. Y desde ahí se empezó a ver Matías, entonces lo trajimos a probar acá. Y gustó, como dice, pues a Julio le gustó mucho y desde ahí estamos aquí, él está como becado, un niño becado. Cada vez que toman el balón y anotan un gol es para ellos felicidad absoluta. En un futuro cercano sueñan con ser futbolistas profesionales y ser fichados por grandes clubes del mundo. A mí me gusta mucho el Real Madrid y la selección Colombia. A mí me gustaría jugar en el Barcelona y en la selección.